Tengo lágrimas para llorar Esta pena que traigo en el alma Nadie la puede calmar El masivo, angustia y tristeza en el corazón Está haciendo partícipe De un baile histórico en el M Persigue tu falso amor Disfruta tu noche y dile Sé que me mientes Y sé que me engañas Pero sigo aquí confiando en ti Dedícaselo a tu ex Sé que me mientes Y sé que me engañas Pero mi cuerpo te pide Para todos los metromex Está junto a ti Mis vídeos son tantas cosas Desde ti Y te regreses junto a mi Amo tu sonrisa y tu mirada La familia poderosa Para maríficos de la cumbia Ven back La familia poderosa Para maríficos de la cumbia Grábale Muñoz Ya no llores por esa de león Ya no La de Silao Para como sopeta Cosmos Pérez Aquel Pérez Erwin Gómez Guillo Serra Gamoso Dice Organización Extraños Canalitos Cóndor Para Pequeno Erlaki Saguelitos de Amaya Canalitos del Futuro Magníficos de la Cumbia Sensación Coca Pedidos de la Trece Monques Huepalocos Primos del Sabón Hermanada de Inglés Ya no tengo las mismas Para mirar Esta pena que traigo en el alma Nadie la puede calmar Escúchalo Siento angustia y tristeza en el corazón Dile Que día y noche Persigue tu falso amor ¿Cómo se llama? Sé que me mientes Y sé que me engañas Pero sigo aquí confía Entre bares y cantinas Oye famosos andamos en todos lugares Contigo en la cabina Fabuloso Dice que me engañas Pero mi coche aquí de adentro Que está junto a ti Y si es tan triste al no saber de ti Mi alma te implora Que regreses junto a mí Son triste en tu mirada Que eso me despierto Que me destrozaste el alma ¡Cántalo conmigo! ¡Adiós! Desde nuestra casa salimos Al M llegamos Para Chucky y Palperico Smaity y Bolillo Chiquis Cloud Para Pipis Perro Toda la banda de un disco Puebla Famoso Dice Sé que me mientes Y sé que me engañas Si tuviera una paletería Te regalaría cinco paletas Pero como no las tengo Te regalo cinco letras Sé que me mientes Te amo Y sé que me engañas Lupita Atentamente el perro Te pide adentro Todos los metes Famosos Dice Tres días son tan tristes Al no saber decir El alma te implora Sé que regreses junto a mí Amo tu sonrisa y tu mirada Para ver mosa Ya llegó mosa Me destrozaste el alma Y sube de Matamorosol Para Mamoso Marillolo Desde Acarcillo Para Maldíficos de la Cumbia El Maldífico Mayor Rojo Rojas Organización La Raza y el Poeta Sensación Coca Guepa Loco Dice Saboroso Más curioso Báilele Ahí Hola guapo Ahí Para la gente de tronconal Para Sintiagapo y Ceci Famoso Escúchalo Dice Sé que me mientes Y sé que me engañas Llegó mi hermosa Daisy López Y sube de Matamoros Famoso Contigo Sé que me mientes Y sé que me engañas Pero mi cuerpo te pide agrícoles En la mañana unos doritos En la tarde una quesadilla Ha llegado súper fuerza De esa vida Y el alma te implora Que regreses junto a mí Amo tu sonrisa y tu mirada Con potero Mientes Cuanto que me Para el famoso animal El botas gato DiCaprio Dama Pasa beba Y la famosa Lala Ahí Y más Toda la banda poderosa Llegó la banda Cigosa Chicos Patria Cuernavaca Morelos Pichón Y dale Ayer Y Jesús Armando Baza Cotito de Miel Chivo Amigos Químicos De la cumbia Cotito Cotito de Miel Cotito de Miel Ulala Que rica rola Eh Vamos a un algo Loso Sube y baja Y yo te lo rozo Venga Cotito de Miel Cotito de Miel